Bienvenidos a su podcast Habla Madre, donde hablamos de tecnología, y hoy vamos a estar hablando de los eventos más recientes de esta semana, ¿no? La verdad es que he estado un poquito pesada, pero tengo cosas muy interesantes para todos ustedes. Vamos a tener una plática sencilla, amena y divertida de tecnología. Quiero empezar con algo que me emociona bastante porque he probado la marca a detalle, y la mayoría de sus productos me han gustado mucho. Por supuesto, saben que yo nunca recomiendo marcas, recomiendo productos. Y un producto que me tocó probar hace algún tiempo, que ni siquiera lo pude traer al canal porque lo probé en un showroom y en casa de un compa, saludos ese compa, él sabe quién es. Es la Sonos Move. Sí, ya saben que Sonos es una de las marcas que hemos probado constantemente aquí en el canal. Y acaban de anunciar que ya va a salir en septiembre la Sonos Move 2. Va a bailar más o menos 10 bolas. Ahora, ¿es mucho por una bocina? Definitivamente. Lo que me late de esta bocina es que está bastante choncha, la que yo probé tenía muy buen volumen. De hecho, estaba 2-3 parejona con la SoundTouch 30 de Bose, pero esta puede llegar a ser inalámbrica y, si no mal recuerdo, también resistente al agua. O sea, la puedes tener en la lluvia. Imagínense esa potencia con portabilidad, a pesar de que, pues sí, es un tanquecín como este pelo y sí pesa. Seguramente va a pesar como unos, yo calculo unos 3 kilitos. Vamos a ver qué tanto sé de estas cosas, ¿no? Ya cuando llegue. Pero me emociona bastante. Quiero ver qué es lo que hizo Sonos. La verdad es que cada vez tunean mejor sus drivers, utilizan mejores materiales. Algo que también me late de Dios es que son un poco más eco-friendly, dejan de utilizar pegamentos, utilizan tornillos, también es más fácil repararlas. Al menos eso fue lo que pasó con la Sonos 100. Esta no la he visto todavía. Muy probablemente la vayamos a tener aquí en el canal, así que no olviden suscribirse para que no se vayan a perder eso. Pero sí, Sonos anuncia la nueva Sonos Move. Me recuerdo un poquito en la silla porque hoy fui al gimnasio, hice hombrito y la neta, este movimiento como que hasta me tiemblan un poquito. O sea, no traigo fuerza. Saludos al buen Orlando que es el que me entrena, pero qué chinga me metí hoy, pero lo valió, estuvo buena, estuvo buena. Luego les voy a estar compartiendo un poco en las historias, no sé si deslata esa onda en Instagram, de algunas cosas que estoy haciendo en ejercicio, por supuesto enseñando los audífonos que probamos en ese momento, y también diferentes cosas que tengan que ver con tecnología, pero enseñándoles un poco de mi rutina día a día de gimnasio, un poco más personal también por allá. Así que si no me siguen por Instagram, lo pueden checar igual. Ahora, hablando de personal, les tengo una nota bien, bien chida que salió a la luz por parte de una compañía que se llama Mozilla. Me parece que es la misma que hace Mozilla Firefox y es fundación lo que tiene, ¿no? Se encarga de revisar y proteger la privacidad de los usuarios de la tecnología. ¿Se acuerdan de los escandalazos que había de que ya no uses este celular, cuida con tu privacidad, con esto? Y en algún momento todos estábamos preocupados porque Facebook estaba filtrando nuestra gran privacidad que les voy a decir mi respuesta a todas las personas de confianza que se me han acercado y me han preguntado oye, debería de preocuparme el 90% de las personas de nosotros, o sea, los mortales, no nos tenemos que preocupar tanto por la privacidad, no somos focos de interés. La mayoría de esas veces esos datos se utilizan para marketing, publicidad y bueno, o sea, no debería de ser, estoy de acuerdo, pero no es algo que te vaya a perjudicar directamente, al menos es muy poco probable, ¿no? Sí te pueden robar tus datos bancarios, definitivamente, siempre hay que tener cuidado con eso, pero la de hoy está perra, o sea, todos los coches modernos, me refiero a los nuevos que están saliendo, tanto eléctricos, tanto que tienen acceso a Wi-Fi, que se conectan seguramente por Alexa, por Apple CarPlay, por diferentes cosas, bueno, están recopilando datos tan tan personales que hasta saben, ¿saben? Escuchen esto, ¿saben? ¡Uy, se cortó! ¡Oh! Es que estamos probando otro micrófono, entonces puede que ahí de repente vean un cambiecito en el audio, pero lo vamos a tratar de nivelar, bueno, Pablo va a ser el que va a tratar de nivelar este Frankenstein, no sé por qué lo cortó, vamos a ver qué es lo que pasó. Pero bueno, los coches modernos, ¿saben? Sí, si estás parchando en el coche, güey, ¿qué pedo? ¿Saben qué haces ahí? ¿Saben las vibraciones? ¿Conocen tus rutinas diarias? ¿Tienen acceso a todo de ti porque estás todo el día en el carro, güey? Entonces, incluso datos personales, incluso si estás teniendo relaciones en tu coche, lo pueden saber y están siendo recopilados esos datos. Así que, ¿nos preocupaba Mark Zuckerberg con su Facebook y acceso a todo lo que tenía? Ay, papá, las compañeras de carros, medio pasándose de lanza, ¿eh? ¿Cómo ven? ¿Se ven que sus coches modernos, tal vez chinos, tal vez eléctricos, les estaban dando baje con toda su información? Y información, vaya, más sensible, ¿eh? Facebook no sabe cuando le estás dando, menos de que pongas tu estado, ¿no? En el hotel o fotos, no sé, hay gente bien rara. Pero bueno, también tenemos otra nota, esta va más enfocada a México. Saludos a toda la bandera que nos escucha a través de Spotify. En Estados Unidos, al parecer, hay un porcentaje por allá. Y en América Latina, saludos a todos ustedes. Especialmente en el Perú. Ya vi varios datos de que hay muchos de ustedes por allá. Saludos. Pero en México, posiblemente también en Perú, porque lo que he visto es que muchas compañías de por acá migran hacia allá. Easy tiene una crisis con tantas quejas. Y esto está inflando otras compañías, como Megacable, como Infinitum. Y al parecer, Isis, Isis. Y no mames, esa palabra no la usen porque está baneada en YouTube. Easy está teniendo muchos pedos, muchas, muchas quejas con su servicio en Internet. Yo no tengo Easy. Si les interesa saber qué utilizo, utilizo Infinitum. ¿Por qué? Porque en su momento fue la que mayor velocidad me ofrecía. O sea, cuando nadie estaba ofreciendo arriba de 100 megabytes por segundo, bueno, el que sí lo estaba ofreciendo era, este, ¿cómo se llama? Perdón, Infinitum. Entonces, por eso los acabé contratando. Entonces, en algún momento tuve 200 megabytes por segundo. Era una locura. Nadie lo ofrecía. Todos estaban como en 30. Y pues para esta cuestión de YouTube me echó un parote, ¿no? Porque también empecé subiendo videos diarios. Aunque eran mal grabados en mis inicios. Aunque eran con celular. Siempre fueron, curiosamente, en 4K. Siempre eran videos un poco pesadones. Entonces, por eso decidí contratar un buen internet desde un inicio. Y ahora que estamos en este pedo, corrección de color, cámara Sony, podcast de a veces de una hora, doy muchas gracias que tenemos un internet de más de 300 megabytes, ¿no? De descarga y creo que tenemos como 200 de subida. Así que parote, ¿eh? Parote para estar moviendo todo por acá. Pero bueno, ahora ya lo saben. Si están buscando contratar internet, igual sería sabio evitar un poco Easy por un rato. Al menos eso dicen las estadísticas. Ahora tenemos algo muy, muy interesante también. Igual esto aplica para muchas partes del mundo. Porque según yo, Waldos. Waldos la tienda de un dólar. Es internacional. Pero aquí en México estamos teniendo un Waldos con una motoneta eléctrica. ¿Por cuánto le echan? Siempre fue una tienda económica. Acuérdense. Su lema era vender todo en un dólar. O sea, eran 11 pesos en sus inicios. Cuando yo era niño. Por supuesto se ha ido modificando el dólar. Ya no es lo que vale. Ya tienen más variedad de productos. Ya tienen una motoneta eléctrica. Por supuesto no vale. No vale 11 baros ni un dólar. Pero se la pueden llevar por la módica cantidad de 8 mil baros. 8 mil pesos por una motoneta. Está cabrón. O sea, la gente está perro. Alexa, ¿cuántos son 8 mil pesos en dólares? 8 mil pesos mexicanos son aproximadamente 454 dólares estadounidenses con 38 centavos. No mames que vale más un Huawei que una motoneta eléctrica. O sea, está cabrón, ¿no? O sea, 400 dólares. 400 dólares. Ya vamos a empezar a encontrar cosas un poco más accesibles. Seguramente cada vez va a haber más bicicletas. Es buena noticia. La competencia siempre es algo bueno. Siempre y cuando sea de calidad, ¿no? Hay que ver. No estoy sugiriendo que compren la moto eléctrica de Waldos. ¿Qué tal? Que no está certificada. No sé cómo sean los registros de seguridad. Recuerden que México no es tan exigente con esto. Muchas partes del mundo que nos escuchen que no sean de México y no han venido. Y no están tan familiarizados con lo que tenemos por acá. Hay un coche que se llama el Zuru. Durante muchos años fue el coche más peligroso del mundo. No porque se le fueran a salir las llantas, nada por el estilo. Sino porque si tenías un accidente, tu índice de supervivencia en esa madre era mínimo. No tenía bolsas de aire. Era un pinche taúd con ruedas. Y estuvo vetado en casi todo el mundo. Pero ¿quién creen que lo dejó hasta el último? Que hasta sacaron su versión nostálgica. La peor de las mamás. O sea, el coche más peligroso le sacaron una edición casi, casi como para hacerlo de colección. Seguimos yendo taxis con eso. Sí, sí, sí. Parte de la cultura mexicana. Es económico. Es luchón. Es de batalla. Mi jefe tenía uno. Está chido. Pero no mames. Era muy, muy inseguro. Entonces, ese carro estaba permitido en México. No me sorprendería que también aquí estuviera permitido, pues, que puedas justamente tener un coche, bueno, una motoreta peligrosa, ¿no? Que es lo que puede pasar con esta de Waldo's. Así que no estoy recomendando que vayan y la compren. Otra vez se me paró un poco el audio, güey. De repente va a salir una pausita. Pero han sido muy mínimas. Les digo, estamos probando micrófono nuevo, pero nuestra fuente de audio es la que nos está jugando chueco esta mamada. No sé por qué. Ahora puso pausa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con eso. Otra vez se detuvo, güey. Se detuvo. ¿Sabes qué es? Creo que es porque se bloquea el cel, güey. Ah, ya. Ok. Pruebas, pruebas, ¿eh? No se me desesperen. ¿Otra vez se fue? Ya es la última. Si se vuelve a pausar, ya la mandamos a la chingada. Se me hace que es el cable, güey. Ok. O no sé si cuando me llega un WhatsApp también lo mandan a la chingada. Estamos grabando el audio en un celular. Imagínense ustedes. Porque estamos haciendo pruebas para hacer cosas prácticas y ver dónde lo podemos hacer. ¿Sabes qué es tan interesante? Probarlo con el iPod. Ajá. Ver si lo podemos grabar ahí y ver si podemos darle uso a eso. Luego lo probamos también. Ahora, otro rumor para todos los que son gamers. Hay buenas noticias gamer hoy, ¿eh? Bueno, no hoy. Son realmente de la semana, pero... La chida, la chida es que después de la invasión que tuvieron en una conferencia de prensa gaming de cuándo va a estar pinche GTA. Un güey se subió furioso. ¿De cuándo verga se va a estrenar GTA 6? Bueno, un nuevo rumor apunta a que podríamos tener GTA 6 ya en octubre. No mamen que salieron antes los aliens que GTA 6, cabrón. Salieron públicamente los aliens antes que GTA 6. No mamá, o sea, si GTA 5 estuvo muchísimo tiempo, güey. La neta sí estuvo cabrón, ¿no? O sea, sí nos hicieron esperar mucho. Se me saca un poco la garganta. Espero que no les moleste un poco el ruido de... No es asqueroso, no es como un ASMR de alguien tragando, nada por el estilo. Pero es nada más un poquito de resequedad en la garganta, ¿no? No sean mal pedo. Deme chancla. Pero bueno, para todos los fans de GTA, puede estar por ahí. Yo solamente espero que este juego traiga cosas novedosas, ¿no? O sea, mi preocupación es que veamos lo mismo de todos los GTA, pero con un mapa más grande. Esa es mi teoría. O sea, me gustaría ver un esquema de juego un poco más novedoso. Tal es una forma de multiplayer mejor. Les soy honesto, a mí GTA Online no me gusta. Sé que tiene un fanbase muy grande. Y no quiero decir que porque a mí no me guste, a muchas personas no les lata. Pero creo que hay mucho potencial para el mundo abierto que no se está utilizando. Y las misiones no me llenan. No me llenan para lo que era originalmente Grand Theft Auto. Entonces, ay, lo malo de tomar agua gasificada. Vamos a ver qué tal está. Y pues pónganme un comentario. ¿Qué expectativas tienen ustedes para el GTA? ¿Se acordaban? ¿Ya se les había olvidado? ¿Lo están esperando? ¿O les vale más? No importa. Pónganme un comentario igual abajo. Igual en Spotify pueden comentar. Siempre los checo y los apruebo. Gracias, gracias a toda la bandera de por allá. Vamos a ver. Teníamos otra muy buena también. Es que sí, hice anotaciones. Luego se me olvida y se me va el pedo. ¡Ah, esto! Durante la semana estuvieron saliendo videos de algunos influencers bastante reconocidos. La mayor parte del Gabán o del Gabacho, como decimos aquí en México. Uno muy, muy interesante. Y es una consola llamada Lenovo Legion. Que Lenovo tiene una línea gamer. No se les olvide. Yo me acuerdo que Lenovo tenía un accesorio muy, muy chingón para el Motorola Z Play. Era un de los primeros que eran como un tipo Nintendo Switch. Antes de que saliera el Nintendo Switch. Muy, muy chido el concepto. Para convertir tu celular en algo gamer. Cuando ni siquiera estaba tan fuerte el gaming en celular. Ojo, ojo. Siempre chuleo el Moto Z Play porque definitivamente fue adelantado a su época. Si lo hubieran sacado ahorita estoy seguro que hubiera sido un éxito. Por tristeza y por desgracia no fue así. Pero bueno. Hablando de Lenovo. Acaban de sacar una consola. Pero la consola está con madre. Voy a ver si. Igual si aquí podemos encontrar un poco de B-roll. Pablo, no. Es para ponerles ahí un pequeño, una muestra de cómo funciona. Lo que hace esta madre es que puedes ponerle los controles. Como el Nintendo Switch, ¿no? Ay, me metí un putazo al micro. Disculpen ustedes. Los controles como el Nintendo Switch. Se los pones. Y a diferencia del Nintendo Switch. Lo que esta consola hace. Es que los puedes utilizar. Uno. Como un mouse. Viene con un accesorio. Que le pones una madre abajo. Y usas un mouse. De manera vertical. Para los first person shooters. Cosa que le ha faltado al Asus Rogue Ally. O sea, es un pedo que juegues Call of Duty por ahí. Especialmente si eres competitivo y vienes de PC. Pues quieres un mouse, ¿no? No lo puedes hacer ahí. Pero esto trae incluido en el paquete que vas a comprar. Controles removibles. Y al parecer todos los reviewers. Al menos eso estaban diciendo. Se siente natural. Y eventualmente te acostumbras. Y sí podría convertirse en un método oficial de juego. Yo no les voy a decir que sí. Necesito probarlo. Ya saben cómo soy. Así que en cuanto lo tengamos por acá. Les confirmo si ese pedo es cierto o no. Pero está muy interesante. Muy novedoso. Por supuesto también viene bajo el esquema de Ryzen. De AMD. La plataforma que ya conocemos. Al parecer la pantalla está muy bien optimizada. Todo viene desde el software. Se tomaron en cuenta mucho de los errores que los competidores hicieron. Pero recuerden. No siempre es bueno ser el primero. Sino el que lo hace mejor. En ocasiones puede ser la mejor alternativa. Así que las consolas como tal vez el Steam Deck. O también el Asus Alley. Que ya se adelantaron a sacar su versión de esto. Bueno pues. También le dieron pauta a Lenovo. Que dijo. Bueno vamos a ver qué sacan estos Waves. Y vamos a ver qué podemos corregir. Todavía no hay fecha estimada de cuándo va a salir a la venta. Todas las unidades que se mandaron a reseña. Son de preproducción. También puedes quitar los Joy-Cons. Convertirlos en control. Como lo haces con el Nintendo Switch. Lo que no puedes hacer. Al menos ahorita en estas versiones de preproducción. Es que puedas darle un control a un amigo. Y que ese amigo lo utilice como Player 2. Eso ahorita no se puede hacer. Pero posiblemente muy muy pronto. Así que. Pues díganme. ¿Qué tal? ¿Sabían que Lenovo hacía cosas gamer? ¿Sabían que viene el Lenovo Legion? Seguramente vieron algunos videos de por ahí. Y bueno ya saben de qué trata. Con suerte pues vamos a ver si Lenovo cuando lo saque. Nos tira paro para estarlo probando. Y hablando de probar. La semana pasada. Sí creo que fue. No. Hace dos semanas. Estuvimos en algo que se llama el GamerGene. Y en esa conferencia de prensa. Tuvimos la oportunidad de probar los HyperX Cloud. ¿Y qué creen? Bueno. Ya los estuve probando durante un buen rato. Y ni de pedo le pude bajar la batería. O sea. Yo tenía mis dudas acerca de lo que decía la caja. La caja dice hasta 120 horas. 120 horas en un headset. No conocían ni unos audífonos. No están así que digas enormes como para esconder una batería que te dé eso. No sé cómo está el pedo. El micrófono es de muy buena calidad. Muy grande. Les adelanto esto porque ya estamos trabajando en el video. Va a salir esta semana. Es una gran recomendación para todos aquellos que juegan competitivo. Planos. Este spot no es pagado. Ya saben que simplemente se los recomiendo porque la neta me late. Estoy seguro que van a empezar a volar cuando se empiece a correr la voz. De que estas madres tienen 120 horas de duración de batería. Tienen un dongle que puede ser USB A o USB C. Gran idea. No sé. Alguien ahí en HyperX estaba haciendo muy bien su chamba. Que por cierto. Dato curioso. HyperX ya le pertenece a HP. Ya no le pertenece a Kingston. Entonces pues viene. Viene el desarrollo. Me está gustando un poco más que incluso el desarrollo que tenían con Kingston. Nada en contra de Kingston. De hecho hoy nos mandaron un SSD. No le estoy tirando caca. Este es súper compacto. Muy bonito. Se los puse en las historias de Instagram. Por si no lo han visto. Siganos de nuevo por allá. Y ahora les tengo un chisme. Algo que no hice la semana pasada también es contar la anécdota personal. Si le vamos a contar. No se vayan ahí. Tengo algo. Dos, tres chidos. Está buena la historia de esta semana. Pero bueno. También quería contarles un poco. Ay güey. Se me fue el pedo. Dos, tres. Me está dando el pinche entelele. No. Les iba a contar el chisme. Ya me acordé. Mañana tengo una alfombra roja. Esto seguramente lo están viendo el día de esa alfombra roja. Porque no se está publicando el mismo día. Un buen compa. Tenemos un proyecto secreto. Se llama Benj Z. Saludos al buen Benj Z. Salió en alguna serie mexicana que se llama María de todos los ángeles. Pero la verdad es que tiene otros trabajos. Ya se volvió a morir el pinche micrófono. Ya vamos a dejarlo en paz. Vamos a continuar con el audio de respaldo. Que es lo que ustedes están escuchando ahorita. Pero bueno. Tiene una alfombra roja. Su serie se llama Malditas Redes Sociales. Estuve emocionado. La neta nunca he estado en una alfombra roja. O sea. He visto compas que han ido a los Helio. O tan y otros lados. Nunca hay una alfombra roja. Por lo visto puede ser informal. Porque va enfocada a redes sociales. De hecho hay un concurso del mejor meme. No tengo disfraz de meme. Pero seguramente me voy a ir de coraje. El perro cobarde. O algo por el estilo. Pero vamos a ver qué tal está. Y les voy contando. Y seguramente les estaré subiendo historias por Instagram. Así que si tienen un poco de curiosidad. Si tienen interés en eso. Pues chequenlas. Va a estar bueno. Y saludos al buen Benzeta. El proyecto que tenemos con él. Es 100% de tech. Es algo que armo. Que he hecho por lo menos uno cada año. Y al parecer este año no va a ser la excepción. De nuevo lo vamos a poder hacer. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno. Puede dar pauta a futuros proyectos. Muy muy chidos. Entonces no se lo vayan a perder. Ahora. Tenemos otra nota del día de hoy. Antes de irnos con la anécdota más personal. Ahí les va. Spider-Man 5. Ya salió la consola. Ya empezaron a salir los unboxings. Mucha gente dice que es una pasadís de lanza por parte de PlayStation. Porque lo pudieron haber lanzado con el nuevo modelo que van a sacar. ¿Por qué seguir haciendo la vieja versión si ya quieren algo para o sustituirlo o para hacerlo un poco más compacto? Felicidades a todos los que alcanzaron ese PlayStation 5 edición especial. Se ve poca madre. Me ha estado un poco de envidia de la chida. Pero va a estar bueno. Va a estar bueno. Está buena más bien. O sea, me gustó mucho la consola. Entonces, pues díganme. ¿Ustedes se la compraron o no se la compraron? También ya empezaron a salir placas piñatonas en AliExpress para que personalices tu consola con ese estilo de Spider-Man. Así que, si no quisiste gastar y no te importa el factor de coleccionismo y de reventa, date ahí. En AliExpress está chido. De hecho, ayer también hicimos un video acerca de qué es Temu. No es pagado. He visto hay muchos posts pagados por parte de Temu. No, con nosotros no llegó. No cayó ese billuye. Yo simplemente lo quise ver porque vi que muchas personas están interesadas en saber. Yo estaba interesado. No lo había utilizado. Gracias a todos los que nos acompañaron en ese video. Media hora me acompañaron en ese video. Súper chido. Todavía lo pueden ver. Ahorita les ponemos el link donde lo van a poder ver al final del video. Pero cosas interesantes. O sea, creo que lo más chido que compramos ayer fue un proyector de 280 pesos. Por este tipo de aplicaciones es que Motorola tenía tanto miedo del mercado gris. ¿Qué es lo primero que encontramos en esa aplicación de Temu? Los Lenovo. Los audífonos compactos súper baratos. También están baratos ahí. Aunque no tanto, curiosamente. Pero bueno. Están por ahí. Entonces, pues Motorola le tenía miedo justamente a Temu. Y por eso hicieron lo del mercado gris. Ya se sabe toda la historia. Ya le subí un reel, un TikTok, un short. Acerca de cómo están bloqueando teléfonos nuevos. Que fueron comprados fuera de sus medios oficiales. Lo cual me sigue siendo una chingadera. No lo respaldo. Pero bueno. Está esa nota acerca de Temu. Bueno, a ver ese videíto. Está bastante bueno. Ahora. Ahí les va la anécdota personal. Esta involucra. Pues cuando yo tenía que ser agua. Y de hecho iba con tu hermano. Tenía. Yo creo que. Seguramente 20 años. Sí, más o menos como 20 años. Mi mamá me encargaba cada semana. Que fuera manejando hasta casa de la chingada. Del lado, del lado de la ciudad. Me quedaba bien lejos. Pero pues le tiraba paro. Porque tenía que ir a recolectar algo que ella vendía. O no me acuerdo que chingados hacía. Pero tenía que ir cada semana. Entonces íbamos de nuevo hasta casa de la chingada. Para mí. Porque vivía del otro lado. Y manejando. Todo tranquilo. No nos había tocado tráfico. Música. Pásándole de huevos. En ese coche traíamos CD. Buenas rolas. Pásándole la chingón. Y de repente era. Siento así. Madres. Así. Pero en la cara. Así. De este lado. Madres. Pierdo el control del coche. Y dije. Madre. ¿Qué está pasando? ¿No? Vivo en la Ciudad de México. Lo primero que pensé fue. Güey. ¿Qué pedo? ¿No? O sea. Me asustó un poco. Volto a ver a mi amigo. Y se empieza a cagar de la risa. O sea. Me volteaba así como. Güey. ¿Qué tienes? Vemos adentro del carro. Un pajarito había volado. Un pajarito voló por la ventana. Pero así. Nos atinó así. Pás. En la cara. Güey. Y de repente nos escuchamos en el tablero. Espantadísimo el pobrecito. Y ya de repente abrimos la ventana. Lo dejamos volar. Y se fue para allá. Pero imagínense. Ustedes van manejando y sienten que les avientan una piedra. Yo sentí que fue una pedrada. O sea. Ese güey iba tendido. Le valía madres todo. O sea. Yo creo que dijo. Ah. Sí la libro. Y no sé si yo aceleré. No mames que sigue prendida. No mames. Es que tengo algo aquí que no debe estar prendido. ¿Ya? Qué poca madre. Ay 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 ay. Bueno. Son de las cosas pesadas que tengo en el video. Les tocó en el podcast. Pero algún día les podré contar de eso. Aún así. Pero. Este. Me entró la pedrada. No pasó realmente nada. Fue solamente el susto. Y cuénteme. Ustedes han tenido una anécdota así. ¿Les ha pasado algo similar? ¿No? Pueden comentar en la parte de abajo. Y también. Ya saben. Ya se los comenté. Hicimos un video. Revisando todo lo de Temu. Ese video. Lo pueden encontrar por acá. Gracias a todos los que nos escuchan. En Spotify. Gracias a todos los que nos ven aquí en YouTube. Nos vemos la próxima semana. Cuéntense.